Merillano es una colección de balizas de exterior en varios formatos y en varias tipologías, desde la baliza convencional a balizas sobre las cuales podemos sentarnos, es decir, proponen una funcionalidad más, que es la de poder sentarse y disfrutar del espacio exterior. También hay una versión de mesa de centro. En Merillano prevalece por encima de todo el concepto, pero sí que es cierto que el uso del LED favorece o da más libertad creativa para no tener condicionantes técnicos para conseguir la forma deseada. El objetivo sería conseguir un entorno nocturno mágico y lúdico. Buscábamos un juego de contrastes entre la propia estructura, la luz que emite la propia lámpara y las sombras proyectadas, intentando un juego entre misterioso, lúdico y mágico en el entorno de la noche. Buscábamos un medioambitäc abuelo. Buscábamos un buen ejemplo 2 Pero no 몸 son los 2 Bajos cuentas Buscábamos un buen ejemplo Buscábamos un nuevo ámbito Buscábamos unary